Muy bien, buen dato, pelota que va para Ramos, Ramos cambia de izquierda a derecha para Menose la va dominando Menose, la tiene Menose, Menose puede llevar contra la banda allá por la Damiani donde pide Milans, pasa por la Quintana, Caño contra Kiel para la Milans centro al área, vuelve a buscar ahora cargando Kevin Méndez, saca a Viera, toma Rodríguez ¡Gol! 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 La pañarol Sebastián Rodríguez, el cabecita Rodríguez, más que cabecita, el cerebro de este equipo Rodríguez el que le pone pienso, allá controló a 30 metros del arco de Fabricio Correa disparó fuerte, potente, de derecha, abajo, contra el palo, a la ratonera se estiró Correa, nunca llegó, y en el amanecer del segundo tiempo estaba cantado, cuando no hay espacios, cuando no se puede ser preciso una pelota de afuera del área, te lo cambia todo, te abre el partido y si tenés a Rodríguez, al cabecita Rodríguez que marca su primer tanto en el torneo con Peñarol es mucho más fácil, Peñarol 1, castigó Rodríguez y adentro, Peñarol 1, River 0 Golazo de Sebastián Rodríguez, balón que vino desde la derecha rechazó la defensa de Arcelera ya tomó a 30 metros del arco, como decía Marcelo rematando fuerte, abajo, sobre el parante derecho la pelota pasó muy cerca del parante se metió en el arco del conjunto de River Peñarol gana merecidamente 1-0 Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal